¿Qué es lo que se ha convertido en el Camerino? La intensidad es no perder la concentración y tratar de mantener el ritmo, yo creo que cada día nos vamos viendo mejor en esas circunstancias, al ir y venir lo estamos soportando, pero hasta ahí no quisiera ahondar más en este juego, fue bueno en casa, ahora tenemos que ir a Heredia y sabemos las condiciones del rival, así que nos vamos a preparar para eso. Pues entiendo que Marvin era bastante regular antes de mi llegada, lo que pasa es que tal vez se consolidó con la llegada mía, es un jugador que conozco perfectamente desde sus inicios y sabemos las condiciones que tiene, así que hemos tratado de explotar al máximo esas cualidades que Marvin tiene. No estamos pensando en ninguna variante, si hubiese que hacerlo pues lo haremos, si así lo amerita. Creo que perdemos a Andrés por cinco tarjetas, ahí está un primer cambio, pero si hay algún otro cambio en estos momentos no lo sé. En cuanto a la moral del equipo y la afición, yo pienso que venimos en alzada, pues por supuesto que un equipo tan calificado como Herediano hace que la afición disfrute más, ellos están en su derecho de disfrutar todo lo que han disfrutado en el día de hoy. Nosotros nos mantenemos cautos, serenos, sin perder la concentración, es lo que nos corresponde. La afición tiene todo el derecho de disfrutar todo lo que quieran porque su equipo se movió bien en la cancha.